¿No te ha pasado que estás horas y horas y horas cortando el vídeo y todavía no has avanzado nada? No te preocupes porque en este vídeo vamos a cortar los silencios de manera automática Soy Javi de Edita Lo Fácil y una vez dicho esto, empezamos Una vez que hayamos abierto el Filmora y puesto el clip del vídeo, lo que haremos es poner el clip del vídeo y ponerlo en el timeline Ahora como vemos los silencios y los queremos quitar, fácilmente seleccionamos el clip del vídeo y nos vamos a esta herramienta Que sepan que esto es para Filmora 13, ¿vale? Detección de silencio Ya aparecerá este menú y como podemos ver, hay partes donde tenemos los silencios y para ahorrarnos el tiempo Ahora vamos a alumbrar de volumen, lo dejamos tal cual y vamos a analizar ¿Lo ves? Como vemos ahora, lo que está en negro son los silencios y lo que va a eliminar el programa Esas partes de silencio ¡Suscríbete! Vamos a finalizar y reemplazar Y listo, ya hemos quitado todos los silencios y lo único que queda es nosotros hablando Y ya con eso nos hemos ahorrado casi media hora, una hora de edición cortando cosas en 5 minutos Ahora le damos a exportar, editamos, exportamos Si quieres aprender más sobre Filmora, aquí te dejo un curso rápido para ello Recordate que puedes convertirte en miembro del canal y tendrás ventajas exclusivas como acceso anticipado y vídeos exclusivos Así que dale a este botón, suscríbete, activa la campanita para no perder más vídeos así Dale buen like, comenta para saber qué opinión Y nos vemos en el próximo vídeo Y recuerda que aquí te dejo un vídeo recomendado que te deja YouTube ¡Suscríbete! 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 Soy creador de contenido, hago ediciones con su estilo Me gusta ayudar, me gusta...